Así es Camila, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Yo me encuentro en este momento desde la Gobernación de Norte de Santander, donde se llevó a cabo el encuentro binacional de cancilleres. Aquí les tenemos las conclusiones de esta reunión. Hoy mañana vamos a tener unas sesiones de trabajo de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela, que es la instancia de política encargada de impulsar y coordinar la cooperación e integración entre los dos países, prestando especial atención a las zonas de frontera. Igual queremos avanzar en que se regularice el paso por los distintos pasos fronterizos y allí ustedes tendrán noticias muy importantes del trabajo que va a realizar esta comisión. Igual el memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, que se suscribió en febrero pasado. Y siempre en un contexto de la amistad que une a estas dos naciones, a estos dos pueblos, porque como ustedes saben tenemos en Colombia cerca de 3 millones de venezolanos y venezolanas y una cifra casi igual en Venezuela. Una relación que desde agosto del año 2022 ha venido rindiendo frutos en materias prácticas. Comercio, hemos rescatado el comercio que había llegado a cero. Las comunicaciones, le hablábamos más de siete aerolíneos o siete aerolíneas, están trabajando en este momento en la conexión aérea entre Colombia y Venezuela, no solamente Caracas y Bogotá, sino otras ciudades también están siendo conectadas. Hemos discutido temas como el tema ambiental, el tema energético, transporte, ya lo dije, el tema de comercio que también lo mencionaba. Y esta comisión, que la hemos denominado la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, hace esta primera reunión que va a estar sesionando el día de hoy y mañana, precisamente para abordar a nivel técnico cada uno de estos aspectos. Este encuentro y el del pasado fin de semana entre gobernadores fronterizos se da como un preámbulo a la próxima cumbre de gobernadores binacionales que se llevará a cabo el próximo 26 de abril. Camila, esto es todo lo que tengo por el momento, siga usted en estudio con más información. Feliz tarde.